¡Hey! ¿Y esta va para todos los hombres? ¡Déjate que manda el poesía! ¿Qué dirán los de tu cara cuando me miren tomando? Pensarán que por tu casa yo me vivo Enborrachando y andando a leer Pero si vieras como son lindas estas bonhecheras y andarle Pero tan fuerte no dejé a tus padres de hablar de mi alma y andarle ¡Ay, ay, ay! Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando y a pescar De tus desprecios yo quiero seguir tomando y andarle Pero si vieras como son lindas estas bonhecheras y andarle Pero si cuando se conmigo en chaco en mi vida soñando y andarle ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no para todos! Cada vez que vengo a verte siempre me voy desvalando No es que tengo mala suerte, no es que me he estado guisando y andarle Pero si vieras como son lindas estas bonhecheras y andarle Pero si vieras como son lindas estas bonhecheras y andarle Pero si vieras como son lindas estas bonhecheras y andarle ¡Ay, ay!